Ok, so, para entender la magnitud y la belleza de la obra que venimos a desmenuzar hoy, antes me gustaría citar unas líneas de Narciso y Golmundo, libro de la escritora alemán Gese, que dicen lo siguiente. Aquellas meditaciones le hicieron ver claro, al menos, porque tantas obras de arte irreprochables y bien ejecutadas no le placían nada y, a pesar de poseer cierta belleza, le resultaban aburridas y casi odiosas. Los talleres, las iglesias y los palacios estaban llenos de esas desagradables obras de arte y él mismo había trabajado en algunas de ellas. Eran tan tremendamente decepcionantes porque despertaban el anhelo de lo supremo y no lo satisfacían, porque le faltaba lo principal, el misterio. El misterio era lo que el sueño y la obra artística suprema tenían de común. Teniendo eso claro y mientras van marinando esa idea en sus cabezas, voy ahora a las anécdotas personales. Si observo mis patrones de consumo en los últimos meses o el último año y medio, me atrevería a decir, veo que ha existido un distanciamiento entre yo, Rodrigo, el consumidor y el rap, que fue mi primer amor en la música. Más que un divorcio, yo diría que llegamos a un punto de tedio, de cansancio marital, en el que cada uno escogió su habitación, ya no nos tocamos. Mis intereses últimamente han sido otros y han mutado. El jazz, el reggaetón, etc. Pero este tedio, en definitiva, responde a una insatisfacción al hecho de que me he acercado a muchas obras que son bellas, en definitiva, en forma, pero que no me dicen nada nuevo, ni me despiertan esa sed mística de tratar de desvelar lo que hay detrás. Y con esto voy a que ha pasado muchísimo tiempo desde que un disco de rap me dejaba balbuceando, me dejaba anonadado, ante el misterio, ante la belleza de su ejecución, y en definitiva, espinetaje intenso. El álbum debut del rapero argentino Mir Nicolás lo logró y con creces. A ver, para contextualizar y que no sea todo retórica y filosofía antes de entrar en materia, este es el debut individual, claramente, de Mir Nicolás, pero él ya venía trabajando en Ingrávidos, publicando proyectazos como La Ciencia de las Malas Mañas en el 2019. También tuvo un dueto colaborativo con el rapero argentino Teika, llamado 29, que me encantó y que satisfació mis deseos como boricuófilo, porque incluso recuerdo que en ese disco sampleaban Funeral de Daddy Yankee, me quieren ver, muerto, todo sello de mi funeral. Pero bueno, ya acercándonos al presente, el último proyecto individual de Mir Nicolás fue un EP orientado al Detroit Rap, que se publicó en el 2023 y se tituló Gran Turismo, y que claramente respondía a esa necesidad estética y esas ansias del rap porteño actualmente de acercarse al Detroit, a los de Libri y fuera de tempo. Pero ahora, volviendo a espinetaje intenso, hay una idea que quiero dejar clara antes de entrar a profundidad, y es que, para jugar con los contrastes, si en mi reseña del último álbum de Trueno, yo decía que, de forma irónica, me impresionaba la capacidad que Trueno decía para escupir tantas palabras sin decir nada remotamente interesante y sustancial, bueno, esto es la antítesis. Cuando yo termino de escuchar este disco, que no llega ni a los 50 minutos de duración, me quedo pensando, ¿cómo carajo hizo Nico para decir tanto en una fracción de tiempo tan corta? Ya que este es un proyecto profundamente referencial, más allá de las típicas referencias evidentes que uno puede esperar de la pluma argentina, como a Messi, que está en el disco, y a ciertos futbolistas, hay referencias muy puntuales a yaceros de la Argentina, a poetas, hay referencias literarias, hay referencias a filmes, hay referencias a reportajes periodísticos, como el que abre el disco, hay referencias a raperos fundadores de la movida, menciona a Yassimel, menciona al sindicato argentino del hip hop, etcétera, etcétera, y los lunfardismos abundan por doquier, y claramente, si no resides en Argentina, vas a precisar de un diccionario de Google para entender ciertos términos, pero esto aumenta la cuota de interés que despierta el disco en mí, en definitiva. A mi parecer, estamos hablando del disco más argentino del 2024 que yo he tenido en la dicha de escuchar. Ahora, en materia de producción, la cosa se pone igual de interesante aún, porque hay un matrimonio precioso entre las formas y el contenido de lo que Mir Nicolás escupe, y estos beats místicos, mágicos, surreales, que claramente se desplazan bajo la etiqueta del drumless, si quieren ponerle un nombre, pero que son muy especiales, y los samples a iconos de la cultura argentina tampoco van a faltar, acá está Sampleo de Spinetta, Grasa de los Capitales, etcétera. Y habiendo aclarado eso, ya vamos al tracklist, que hay un par de barras que quiero citar, un par, nada más. Por ejemplo, en el intro, hablando de esta esencia mística que maneja la producción, no puedo dejar de mencionar esa especie de vibráfono que Nico incluye más, el intro, el diálogo de este periodista porteño difunto, creando una fotografía más que interesante, y si a eso le sumas las referencias a Babilonia, y las líneas crípticas, hablando sobre Buenos Aires, es interesantísimo el discurso realmente. Nico suelta barrazas como, voy a cambiar la historia, no cantar victoria, soy la persona idónea, y mi sitio es Babilonia, que entiendo que el nombre de Babilonia responde a la puerta de los dioses, el hogar de los dioses, o algo por el estilo. Luego dice, con tiki por derki, lesión muscular en pelvis, me sacó el fútbol, pero esta vez va a ser mío el derbi, que referencia más a Argentina que al fútbol, y derki responde a una localidad, a una zona de Buenos Aires. Luego hay líneas que me fascinan, como aparezco cuando todo se agravía, perdón si me fui cuando la paz creció, esa mala mía, que en un tono subliminal, hablan sobre el carácter humano de Mir Nicolás, que no es aquel hombre que aparece cuando llegan las oportunidades, la bonanza, la fortuna, sino que está ahí al lado de los colegas, cuando están atravesando dificultades, infortunios, y es de los que se retira cuando llega la riqueza, etcétera. Me parece bellísimo eso. Luego, AOB, es un tema espectacular, el beat es bastante doomiano, ¿no? Recuerda todo el universo de Mefdum, nada más faltan los diálogos sobre villanos y héroes, y ya lo acercamos incluso más al universo del hombre, pero pues sí, la textura vintage y el viento yacero, lupiado, le quedan bastante bien, y es de esperarse un nivel élite en el lápiz, cuando Nico suelta a líneas como, mi compiñeri es mi consiglieri, o sea, consiglieri, el confidente de la mafia, un término asociado, entiendo que a la mafia italiana, luego suelta, yo capital punishment, pusilánime, vos con caniches, que solo hablan cliché, surgí sin ánimos, sin grávidos, o sea, es un beats y mix dinámicos clásicos multisilábicos, que es una muestra más de la artesanía, en las formas y en la estructuración de las estrofas, que me parece que no tiene punto de comparación, esto lo hablaba con unos compañeros recién, hace un par de horas, que escuchar este disco es una espada de doble filo, porque con qué cara, o más bien, con qué oídos, yo vuelvo a escuchar rap, después de escuchar espinetas intenso, nada va a sonar a la altura de esto, me explico, luego otras de mis favoritas del disco son estas, soy indómito, si salgo ser incógnito, es terapéutico, hermenéutico, simbólico, un al mes sonrío, difícil conseguir un verso mío, que habla de lo mucho que escasean las barras, los temas de Mir Nicolás, lo que lo hacen más valiosas, y lo de hermenéutico, claramente esta disciplina que se dedica a interpretar, a explicar los textos, y lo simbólico, lo terapéutico de sus raps, ¡buah! ¡Joya! Luego Valeria Switch, es de mis momentos favoritos en producción del disco, la guitarra con efectos de pedalera es bellísima, probablemente hay algo de flanger y delay colado por ahí, y me recordó en sonido a mil en multas de un perro andaluz de De La Osa y J. Moots, seguro van a asociar la guitarra, no seré el único, y me encantan líneas como, no sé cómo dejé que me engualiche, no quiero más bitches, parece un fetiche, no pude dejarla desde que la afiche, que una vez más volviendo a los lunfardismos, entiendo que en Welly Char es alusivo al embrujamiento, a embrujar a alguien, una pareja, lo que acá llamamos un amarre, y está comiquísimo, y todo el tono romántico le queda muy bien, y complejiza la imagen que uno puede tener de Emir Nicolás, porque un gran problema de los raperos que hacen coke rap, drumless, y que gravitan en torno al universo Griselda, es que tienden a ser muy monolíticos, muy unidimensionales, y este disco está lejos de serlo, y eso lo aplaudo, luego en quien dispara con Baroner, y en Wise Alar rescato líneas como la de Nico, donde dice, bebecita no bebe limpo en el Ed Zeppelin, una vez más los Rhymes Kims, más que prolijos, y en Wise cuando dice, brillando en campos semánticos, pónselo a tu favorito y dale ánimos, una vez más hice el milagro, cuando hablo, educo, luego dice, para entenderme necesitan un glosario, y es pura magia, vuelvo y repito, en cuestión de textos, no hay nada que se le acerque en escritura, de todo lo que yo he escuchado este año, una vez más, luego Palo a Palo es otro tema genial, me encantan los serenos y surreales de la instrumental, parece la memoria de un sueño, ambientado por cool jazz de fondo, las formas se sienten distorsionadas, y el sample vocal de Fianru me recuerda al Memphis, por la baja fidelidad de las vocales, y es muy onírica la cuestión en general, volviendo a las referencias argentinas, y en específico porteñas, Nico dice, mi discografía toda hecha en el furgón del metro vías, lo que ubica al discurso del disco, claramente en una posición geográfica muy específica, y eso lo hace más interesante aún, así que uno se sienta más cerca de todo el monólogo, que Nico va escupiendo en espinetas intensos, luego hablando de mi mejor amigo, el beat me recordó bastante algo, sobre lo que rock marciano rapearía, en aquella época de Reloaded, la belleza de todo el instrumental, radica en la fragilidad del sample, y en lo impoluto de los raps también, me encantan líneas como, la yeka me hizo caer como un yenga, sin ver a la familia, es un eterno jet lag, que habla un poco del pesar existencial, de no estar cerca de los tuyos, y lo del yenga, precioso, luego pachanga, es probablemente el beat más vigoroso del disco, la fuerza que arrastra consigo ese drum break, no debe subestimarse, a mi parecer, y te lleva a seguir línea por línea, lo que Nico está escupiendo, luego hacerlos volver, es otro tema interesantísimo, cuenta con featuring de gospel, y pareciera ser una secuela espiritual, claramente de New York State of Mind, de Nas, en elmatic, el clásico del rap obviamente, pero lo que destaco es una vez más, la capacidad referencial, y de desplegar, cientos de universos en pocas líneas, porque en esta estrofa de Emir Nicolás, el tipo de referencia a, el freestyle de Big L, en Stretch and Bobito, icónico, te referencia a, Rodrigo el Potro, Shortout al Tocayo, referencia a Cuarteto, folclora argentina, una vez más, luego te referencia a, Old Duty Buster, te referencia a, 3-6 Mafia, te referencia a, sindicato argentino del hip hop, te referencia a, Oscar Alemán, que entiendo que es una figura importante, en el jazz de la Argentina, entonces, impresionante, una vez más, la capacidad de síntesis que tiene, y de apretujar, tanta data en tan pocas barras, luego hablando estrictamente, de momentos raperos, que despertaron el, el friki hip hopero, que está un poco, adormecido en mí, tengo que hablar de, estas líneas que dicen, estoy a trochimochi, pero bajo con la dócil dosis, en sinapsis, multiplicar, se me hizo mitosis, no me vendo, hay mucho para perder, pero si no, si, cirrosis, de tanto genio, cuerpo alma, en simbiosis, vete al carajo, otra de mis líneas favoritas, del disco, y del 2024 en general, son estas que dicen, con la plusvalía, de mi lunfardía, un boom al día, diablo, plusvalía obviamente, alusivo al margen de ganancia, que se queda, el patrono, el empresario capitalista, de la labor, del obrero, lunfardía, claramente, el argot, argentino, y un boom al día, puede interpretarse, un beat, una buena barra, una buena idea, que se yo, hermoso, luego en la misma carretera, dice, que se rasca, y que le pica el culo, que yo puedo estar tercero, y producir al uno, que hable un poco de, lo moderado, que es Nico quizás, con sus expectativas, aunque dentro del ego trip, del disco, eso se contradice, pero bueno, es clásico en la psicología, el rapero no, pero me encantó, esa modestia, de no me importa, ser el rapero, que se lleva todos los flashes, todas las luces, lo que me importa, es hacer buena música, y puedo producirle, al mejor, al número uno en las listas, eso es precioso, luego, Skit, me parece, que podría llegar a convertirse, en mi tema favorito, del disco, me encantan esos acordes, melancólicos de guitarra, potencia muchísimo, el sentimentalismo, del tema claramente, y es increíble, lo que logra Nico, con tan pocos elementos, en el beat, en definitiva, es un instrumental minimalista, y cosa interesante, en el intro, se amplían, me parece, que una entrevista del Pity, donde decía, es así, para vivir, necesitas toda esa cosa, de estar mal, viste, viste cuando estás mal, que te querés matar, pero a la vez, es como que sentís, un placer extraño, como que sentís, que estás mal, pero estás viviendo, me entiendes, que volviendo a la referencia, del intro, esto me recordó, a unos párrafos hermosos, que leí en Narciso y Golmundo, de Gese, donde Golmundo, hablaba sobre, el parecido que hay, en la expresión física, de el dolor, y la felicidad, y el puro placer, es decir, los rostros que observaba, de las mujeres, con que tenía, cierta intimidad, era el mismo que observaba, en aquellas mujeres, que vagaban doloridas, por la muerte, de sus familiares, en la peste, bla bla bla, y es un diálogo, interesantísimo, entre la similitud, de esas emociones, supuestamente tan contradictorias, pero que, parten de una misma esencia, pareciera ser, y me parece hermoso, pero en fin, de Nico, me encantan líneas como, quisiera arreglar el futuro, Cooper, clara referencia a Interestelar, y el protagonista, y hacerte llegar mensajes, como apariciones de Guadalupe, te pido que no me apuntes, y conserves ese tipo, que promesas te cumple, y mudarnos a ese duplex, acá claramente, hay una explicación, ambivalente del texto, porque, por una parte, le está diciendo, que conserve al tipo, que las promesas te cumple, el tipo ordinario, común y corriente, que quizás, te puede dar, más sosiego, más satisfacción, más felicidad, a largo plazo, que yo, que quizás, te voy a dar, un amor intermitente, pero luego, dice que le gustaría, mudarse con la tipa, a que el duplex, y esto complejiza el texto, te da una doble lectura, y me parece más interesante, aún, luego dicen, sé que esperarás, esta letra en el mixtape, viste, por dejar que sos, nos enemisten, este cheque, una vez al mes, se emite, y yo con quien me gasto, estos verdes, venite, baby, puede que te necesite, y todo vuelve, como un boomerang, y una vez más, la carga emocional, del tema, me parece potentísima, y bajo, los discursos, más románticos, de espinetaje intenso, me parece un acierto, total, este tema, me devuelvió, mierda, luego, reloj biológico, es lo más cercano, a un imaginario, tétrico, en las instrumentales, de todo el disco, no, un sonido grime, es bastante corrosivo, es bastante hostil, y, acá, me emocioné, porque, Nico saca a relucir, su, su lado boricuófilo, ¿no? Cuando dice, el enemy de los wasiviris, de Cimetirri, claro, referencia a Tego, que muchos pueden cachar, y en el coro, él dice, ando de homrones, como Raymond Kangri, luego, en No Vale Enojarse 2, nos topamos con uno, de mis deliveries favoritos, por parte de Nico, en todo el disco, es bastante burlón, es bastante sosegado, se le nota relajado, y tranquilo, y, hay líneas espectaculares, como, sigo en mi club, porque confío, Reus, referencia al futbolista alemán, que está en el Dortmund, claramente, para los chicos, como un xilofón, un psicoanálisis, soy Sigmund Freud, los mejores del mundo, Caponi Kendo, que Caponi Kendo, es otra referencia, un mixtape de Kendo Caponi, ah, genial, en descansa, nos topamos con líneas, como, el único que no les da, lo último, lo último, yo lo seco, lo macero, y le doy su bidón, que sirve claramente, como una reflexión, sobre, la música desechable, etcétera, que era algo de lo que hablaba, Spinetta, también, en una de sus entrevistas, sobre, la comidita que te haces en la casa, es más beneficiosa, para el alma, al contrario, cuando te comes algo afuera, procesado, grasoso, que te quedas sintiendo mal, que lo mismo pasa con la música, cuando ingieres, fast food musical, que se yo, bueno, por ahí se puede ir la lectura, y me parece precioso, y con las referencias literarias, Nico dice, soy Don Quijote, un tipo utópico, que no será mi referencia literaria, de todo Spinetta Intenso, esa está por llegar, pero vale la pena mencionarla, luego en la grasa, con Holly Kay, Holly Kay, suelta una línea, que me pareció espectacular, que es esta, que en definitiva, es una de las formas más ingeniosas, que yo he escuchado en un largo rato, para referirse a que estás hot, que estás popping, que estás prendido en candela, que eres un duro, compu de ciber, recalentada, ustedes entienden, y volviendo al imaginario, Nico Miri, de cómo él percibe, la capital, él dice, podestad de ciudad gótica, refiriéndose a su ciudad, a su población, los plugs de lado a lado, como fibra óptica, casa de los capitanes, grasa de las capitales, como James Brown, Funky Drummer, y eso súmale que, el beat tiene sample de, grasa de las capitales, bla bla bla, hermoso, otras líneas espectaculares, llegan en el tema, alma y vida, cuando dice, despejo el panorama, y nada en encefalograma, por eso vuelvo al ruedo, mientras el diablo graba, hablando quizás, sobre la desconexión, en ese pleno proceso, de hipnosis creativa, que él sentirá, que incluso el encefalograma, no detectará, ondas, eléctricas, que se yo, en su cerebro, y que el diablo, está actuando por él, espectacular, y bueno, el último tema del disco, es Telequino, que tiene un featuring de Danone, y donde Danilo, como no puede ser de otra, referencia a Borges, cuando dice, cometí errores, viví la peli, roles ficciones, joseling, Jorge Luis Borges, que claramente, es un shout out, a una de las obras, más famosas de Borges, que recomiendo leer, que tiene mi cuento favorito de él, que es, Funes el memorioso, de hecho lo tengo aquí, y me pareció, espectacular, la primera vez que, escuché la referencia, y hablando sobre, la honesta búsqueda, por la constante mejoría, de Nico, que evidentemente, queda plasmada, en el disco, una de sus últimas líneas, son estas que dicen, aunque me fatigue, atiné a ser el mejor, lejos de mil mártires, hijo de Miri Martínez, fenomenal, vuelvo y repito, Spinetage Intenso, es un disco, dentro de cientos de miles, que despertó, esa inocencia, un poco perdida en mí, y en mi espíritu, raperil, en las primeras escuchas, sencillamente, me quedé perplejo, admirando, por admirar, sin pasar, necesariamente, por el filtro, del juicio, que desarrollas ya, cuando llevas muchísimo tiempo, relacionándote con, con un formato artístico, y en definitiva, extrañaba esa sensación, de puro goce, y disfrute, inocente, y si, le agradezco a Mir Nicolás, por crear esta obra, que eleva el estatus, del rap argentino, en definitiva, y esto sirve como bisagra, como un punto, y aparte, en los libros de historia, sé que cuando se hable, del rap de esta década, se mencionará, ah, en esa década, había un tipo argentino, llamado Mir Nicolás, que hizo esta joya, llamada Spinetage Intenso, que resultó ser, su álbum debut, de casualidad, también se hizo un disco, llamado Yejo de Lil Zupa, también se hizo, BBO de hockey, bla, 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 pero, pues sí, Spinetage Intenso, es uno de esos discos, y hasta estas alturas, de la década, es lo más impresionante, que yo he escuchado, que alguien ha hecho, con el lenguaje, español, en el formato, del rap, punto y aparte, póngale la etiqueta, que quieran, esto es historia, haciéndose, en tiempo real, y qué gusto estar aquí, para cubrirlo, y por todo lo que he dicho, en esta reseña, le haré una puntuación, de un merecido, 10 de 10, a Spinetage Intenso, de Mir Nicolás, si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, y les gusta, toda esa vuelta, en la descripción, están los links, a todas mis redes, Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, todo eso, si quieren apoyar, al crecimiento del canal, suscríbanse a nuestra comunidad, de Patreon, por 5 dólares mensuales, y accedan a un contenido extra, semanalmente, los quiero, cuídense, y sobre todo, escuchen, Spinetage Intenso, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!